Bien, estamos de vuelta a Deportes del Venezolano. Vamos a repasar lo que sucedió anoche en los play-offs de la NBA. Nunca un equipo en la historia de la NBA ha remontado un 3-0 en play-off. Ayer Cleveland, Chicago y Golden State Warriors pusieron su serie 3-0. O sea que podemos decir que allí ya hay 3. Sí, ya está. Que en teoría, según la historia, avanzan a la siguiente ronda. Sí, la historia dice eso y ya les queda bastante difícil a sus contrarios. Comenzamos con el de los Cavs y, bueno, LeBron James una vez más. Lo que hizo ayer LeBron James a juicio del propio entrenador David Ladd fue una muestra de jerarquía y de liderazgo. Porque ayer LeBron James llegó una hora antes del calentamiento. Estaba allá en el tabloncillo, estaba acompañando a J.R. Smith que comentó a LeBron que estuvieron viendo algunos juegos de play-off y Smith que no había tenido buenas actuaciones en los dos primeros encuentros. Le comentó a LeBron James que él quería estar un poco antes que el resto para calentar un poco más, para tomar algunos tiros extra. Y LeBron le dijo que, bueno, que estaba de acuerdo. Y lo acompañó. Estuvo una hora antes de que saliera el resto del equipo a calentar y allí pues estuvo la clave de LeBron James que consiguió 31 puntos en su primer juego de play-off en Boston desde una mágica noche en la post-temporada de 2012. Sí, señor. Con 11 rebotes también estuvo entre los mejores en ese departamento. Y Irwin se fue con 6 asistencias y los Cavaliers vencieron 103 por 92 a los Celtics. A pesar que en el último cuarto quedaron empatados a 19, estaban ya relajados y pudieron dominar el encuentro desde los tres primeros cuartos. Yo creo que LeBron James tiene esa responsabilidad moral, por llamarlo así o algo interno, en demostrar el por qué se fue Miami y el por qué puede quedar campeón con el equipo de los Cavs. Sí, bueno, LeBron James sin duda alguna es el jugador más dominante que hay ahorita en la NBA. Que si bien mucha gente dice que Kevin Durant tiene mayor capacidad anotadora, pudiéramos estar de acuerdo que el propio Kevin Love es un jugador que puede hacer muchos puntos, está bien, lo mismo que James Harden. Pero la manera en que LeBron James domina el juego del baloncesto en una cancha creo que es única. No hay un jugador en la NBA que tenga ese poder sobre el juego como lo tiene LeBron James. Bueno, como ya lo comentábamos al principio del bloque, tres victorias para el equipo de Cavaliers, ninguna para los Boston Celtics. Como tú decías que se vieron en aprietos en el último cuarto, Evan Turner encestó un triple, ese está allí más adelante, lo vamos a ver. Cuando Evan Turner con 2 minutos 45 por jugar, encestó un triple que puso el marcador 95-92. Allí el equipo de Cleveland apretó. Kevin Love sin duda alguna con 23 puntos fue clave también. Kevin Love marcó dos triples. Después de ese le terminó de dar la ventaja a Cleveland y por allí se le fue el encuentro al equipo de los Celtics que su entrenador asegura que va a jugar lo mejor posible de lo que le queda. Ya prácticamente se está dando por eliminado. Pero bueno, en Chicago también hubo victoria para los Bulls. También se puso 3-0. Pero victoria 113 por 106. Esta victoria se consiguió en tiempo extra. Ya que, bueno, se tuvieron que ir a tiempo extra con una actuación de Rose con 34 puntos. Derrick Rose fue la bujía, pero... Sí, pero Jimmy Butler una jugada clave. Interceptando un pase y corriendo a la velocidad de la luz hacia el otro lado de la cancha a encestar una canasta que fue prácticamente la diferencia en ese juego. Sí, un equipo que también mencionábamos que está volviendo a marcar historia, quiere volver a la época de los Jordan, de Pippen y compañía. Y bueno, está haciendo por lo menos, es lo que ha demostrado en estos play-offs. Todavía faltan las finales y por supuesto la gran final. Y el equipo de Chicago pues también se pone 3-0. Y como ya lo hemos remarcado todo este programa, es muy difícil ya para los Bucs remontar esta serie. Y también en el tercer encuentro que se disputó ayer de los play-offs, Stephen Curry sin duda alguna fue el héroe. 40 puntos. En la victoria de Golden State, 40 puntos. Además que encestó un triple que igualó las acciones en el último cuarto y que lo llevó a tiempo extra. Terminó con 40 puntos y remontó el equipo de Golden State en una diferencia de 20 puntos. Sin duda alguna demostrando por qué fue el mejor equipo de la temporada regular. Ocurrieron otros 7 triples en ese encuentro. Incluyendo por supuesto ese que les decíamos. Y uno al comienzo del tiempo extra que dio una ventaja a los Warriors que después fue imposible para el equipo de los Pelicans. ¿Usted cree que el campeón de la NBA está entre estos tres equipos que ya van liderizando las tres series? ¿O es muy temprano para decirlo? Habría que ver lo que puede hacer LeBron James. Sin duda alguna por lo que decíamos. La capacidad que tiene LeBron de dominar él al baloncesto. Y la compañía de Kevin Love y otros jugadores importantes hacen de Cleveland uno de los equipos a batir. Pero lo que ha mostrado Golden State durante toda la temporada y ahora remontando un déficit de 20 puntos. Llevando exactamente. Creo que es uno de los candidatos y de los que hay que tomar en serio el camino a la final. Anderson Silva, el brasilero que es uno de los mejores peleadores en la historia de las artes marciales mixtas, es noticia porque asegura que va a estar, por lo menos que quiere estar, en las Olimpiadas de Río en el 2016 con el equipo de taekwondo de Brasil. Sí señor, considerado uno de los mejores peleadores de la historia en estas artes marciales. Claro, en el UFC, en las artes marciales mixtas, Anderson Silva ha sido de los mejores. Pero su arte marcial en la que comenzó como peleador fue el taekwondo, el cinturón negro de taekwondo, y por ello quiere estar con el equipo brasileño porque él dice que quiere devolverle todo lo que le ha dado el deporte que lo vio nacer como peleador. Quiere defender los colores de Brasil, dijo que por supuesto no va a ser fácil, que él sabe que va a haber muchas trabas, pero que va a ser lo posible por defender a Brasil en las Olimpiadas de Río de Janeiro en la disciplina del taekwondo. Usted sabe que cuando Madonna vino acá, las entradas se agotaron en minutos, en días, pero aquí se rompió el récord prácticamente. No fueron muchas tampoco, solo 500 entradas, se sacaron a la venta para la pelea del siglo, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, solo se vendieron 500 entradas, las otras ya se habían negociado en, creo que en paquetes empresariales, si no me equivoco. Lo cierto es que de las que sacaron a la venta, esas pocas 500 entradas, se agotaron en minutos. Bueno, increíble, y es que los fans del boxeo esperaron 5 años para esta pelea, que va a ser en el mes de mayo, y como decías, los 500 boletos de los 16.700 asientos de la arena del MGM Grand fueron puestos a la venta y se agotaron en tan solo minutos, y bueno, eso no es nada, pero definitivamente esta pelea se las trae. Entre 1.500 y 7.500 dólares variaron los precios de esas 500 entradas que ya no hay para la pelea del siglo. Nosotros lamentablemente llegamos al final por la tarde de hoy, mañana especial de la Liga de Campeones de Europa, estaremos analizando las semifinales de esta edición de la Champions League.